Música Nos encontramos en el hermoso ciudad del Rosario, pueblo mágico La verdad, muy bonito, muchas cosas que hacer, tenemos aquí con nosotros al alcalde Arturo Flores Alcalde, usted como prealcalde, ¿dónde nos recomienda ir? ¿Qué nos recomienda hacer aquí para venir al Rosario? Bueno, antes que nada les agradezco la visita que nos hacen aquí al municipio Y bueno, tenemos muchos lugares aquí en la cabecera municipal Donde nos pueden acompañar las familias, los jóvenes, con los amigos, venir a disfrutar Tenemos muchos espacios que se han rehabilitado para la estancia familiar Como es la Laguna del Iguanero, ahí tenemos lanchitas, tenemos una tirolesa Tenemos una plataforma para que se puedan tirar un clavado ahí a la laguna O sea que los jóvenes se pueden venir aquí a divertir la tirolesa, pasar un día de aventura ahí en esa parte Definitivamente se traen su short, su traje de baño y sin ninguna duda hasta una carita asada pueden hacer ahí Luego ya si con la familia quieren ir a escuchar misa, alguna situación Tenemos la iglesia de la señora del Rosario Donde acaba de ser también rehabilitada en su retablo Es una joya muy bonita, la verdad La verdad es que es preciosa, todo el chapeado de oro que tiene toda la historia del retablo Y por fuera la iglesia es inigualable Efectivamente y bueno la historia como tú bien lo dices en el sentido de que esta iglesia fue cambiada piedra por piedra Prácticamente lo que es las ruinas de la iglesia Que también es un espacio muy agradable Que por la noche lo podemos disfrutar mucho con unas fuentes que tiene Una iluminación artística excelente Y es un espacio muy agradable también para ir a convivir con la novia también, por qué no Echar el novio ahí Claro, claro, echar el novio ahí, tomarse algún refresco ¿Usted le tocó echar el novio por aquí alcalde? Sí, claro, claro, en su momento por supuesto Fabiola mi esposa es de aquí en Rosario Y aquí fue donde iniciamos el noviazgo en aquel tiempo Y luego acá aquí nos fuimos a estudiar pero seguimos en las mismas ¿Y qué más hay que hacer acá en el Rosario si uno quiere venir a conocer un poco más, a dar la vuelta? Bueno también puede pasear por las calles que tenemos en nuestro municipio Que todo el mundo dice que se pierden aquí en las calles de la cabecera Por tantas escondites que tienen Pero pueden visitar la zona aquí de la plazuela Que también ha sido rehabilitada, que está en muy buenas condiciones El mercado municipal, la zona del centro Ir a conocer un poco de las tradiciones de aquí del Rosario Y un poco más abajo, otro edificio que ha sido rehabilitado Que es la antigua cárcel, que hoy es el Museo Regional Donde tenemos piezas importantes de la historia del municipio Y una esplanada muy bonita que puede ser utilizada también para diferentes eventos Está el Panteón Español, que también ha sido mejorado con iluminación más artística Para que tenga en la noche su fachada todavía mayor lucimiento En ese panteón se encuentran los restos de importantes rosarenses Que dieron historia a Rosario y también a la República Mexicana Y qué bueno que hemos tratado, como nuestra responsabilidad y obligación De mantenerlo en muy buenas condiciones Pues vénganse al Rosario sin pensarla así dos veces Gracias alcalde Muchas gracias Ahí estamos